Yo creo que tengo más gracia, yo creo que la tengo yo, entonces nos dimitimos y debemos ver quién lo hace mejor. ¡Abra! 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 ¡Para! 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 Que es muy serio, a lo que le llaman punca de cerebro. La gente estudia que adentro, y luego se van afuera, perdiendo mucho talento, y es cierto que es un problema. Venirse ya para España, todo el que aquí nos cotiza, y tú que estás en la Buda, y escucha Foyán, tú no tengas prisa. ¡Pinto! ¡Pinto! ¡Papapapara! 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 ¡Papapapapara! ¡Papapapapara! El tipo lo ha hecho mantra y revuelta, lo gorda de cada cosa que diseña. Ya han encontrado un estilo de moda carnavaleja, ya han encontrado el sentido de representar la idea. que han encontrado el camino con una línea concreta, o a ver si también encuentra la otra manga de mi chaqueta. ¡Escucha la voz! De tu conciencia, los desabones no mientes, se muerde la paciencia, ¡Escucha la voz! De la gran buena felicia, en la sabiduría, ¡Escucha la conciencia, pero nunca te olvides que acompaña el interior! ¡O, o, 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 o! La voz más valiente y sincera resuena desde el corazón.